Probad y ved. Historia de hoy. Llamados del pasado. Llamados del pasado. Cuidadosamente, todas, para que no me faltara nada. El subir a la escalera, cuando estaba arriba, me afirmé de la viga y la viga estaba suelta. Y caí. Caí en la canaleta, en donde no se ve de lejos. La gente no, mis compañeros no se percibieron de que yo había caído. Y yo perdí la conciencia, no sé cuánto tiempo estuve, la verdad, las cosas tiradas ahí. Y yo perdí la conciencia. Tra, la verdad, las cosas no se percibieron. Te, la verdad, las cosas tiradas. ¿Qué vamos a hacer ahora, amor? Los médicos dicen que después de mi operación me hicieron todos los exámenes Mi pierna no reacciona Tengo para más de un año de terapia Económicamente, ¿de dónde vamos a sacar nosotros? Tú sabes que yo estoy trabajando y no nos va a faltar para comer Así que tienes que tener confianza Nunca pensé que un día nuestra familia pasaría por un momento tan difícil Yo estaba muy triste porque no había podido trabajar Y veía a mi esposa sacrificarse para mantener el hogar Cierto día estaba en el hall de nuestra casa Cuando recibí la visita de un señor Hermano Daniel, lo estoy visitando Porque a la mañana estuve en el culto Y alguien me dio su nombre para que yo lo visite Es la hermana Nelly, ¿ustedes se acuerdan? Sí, sí Y estoy aquí contento de estar con usted Hermano, tengo que ser muy honesto con usted Y la verdad, las cosas que yo ya Serán unos 25 años que yo no estoy presente en la iglesia Mucho tiempo Yo estuve años, fui bautizado en mi juventud, en mi niñez Con mi papá Nacimos nosotros en la iglesia y seguí a San Bernardo Pero después al crecer ya adulto Yo dejé la iglesia y nunca más volví Pero vengo para que conversemos un poco acerca de aquel pasado tan lindo que usted tuvo Cuando era niño, cuando me contaron que su papá fue uno de los pioneros acá de la obra adventista En esa hora sentí una gran paz en mi corazón Y tuve la seguridad que él había sido enviado por Dios Desde ese momento nunca dejé de pensar en sus palabras Y nos hicimos grandes amigos ¿Sabes amor? Que vino el papá del pastor Fernando a verme en la mañana Y la visita me dejó pensando mucho porque me habló de mi papá Me acordó de él, de que él era un líder innato en la iglesia Y me gustó las cosas que dijo porque llegó a mi corazón un poco Y no sé, yo quiero volver Quiero cambiar, tener otra vida Tú siempre has querido tomar decisiones Pero tú sigues en las mismas Tomas, fumas Sales por un día y vuelves a los tres días a casa Y yo creo que es una gran responsabilidad la que tú quieres tomar Tienes que pensarlo bien Muy bien Yo lo único que te pido es que no nos obliguen a nosotros a hacer lo que tú vas a hacer De ir a la iglesia Yo no leo la Biblia Tú sabes que a mí no me gustan esas cosas Así que tú puedes hacerlo Pero que vayas solo No que lo esté obligando a nosotros Sin tener dudas Tomé la decisión de dejar todo lo que me separaba del Señor Y decidí volver a Él por medio del bautismo Un tiempo después Angélica me confesó que mientras yo era bautizado Experimentó algo especial Y que luego entendió había sido el toque del Espíritu Santo hablando a su corazón A partir de ese momento Comenzamos a orar juntos y a estudiar la Biblia todos los días Finalmente Para la gloria de Dios angélica Mi amada esposa Fue bautizada como testimonio del poder de Dios en la vida de sus hijos Probad y ved En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es Entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración Gracias por ver el video